Estas son las joyas de colección del Salón de la Fama, piezas que pertenecieron a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, el reconocimiento entregado a Fernando Manuel Campos Frayquempis por la revista Hit a finales de los años 50 en homenaje a su brillante trayectoria como periodista dedicado al rey de los deportes en suelo mexicano. Fernando Manuel Campos, mejor conocido como Frayquempis, ocupa un lugar preponderante en la evolución del béisbol en México. El afamado periodista nació el 18 de octubre de 1893 en Lagos de Moreno, Jalisco y falleció el 3 de julio de 1983 en la Ciudad de México. Parte de la década de los años 40 fue anotador y compilador de la Liga Mexicana de Béisbol y de 1969 a 1974 formó parte del Comité Nacional de Reglas. Fernando Manuel Campos Frayquempis ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1976.